Ay, que bendición En mi universidad, Emi es inspiración para el arte En un mercadito de facultad de arte Están vendiendo fanarts de Emi ¿En serio? Solo compré este Créditos a la chica que lo dibujó Hay gente que me compra Pues chicos Si ustedes quieren merch mía Les voy a decir una cosa Para el reboot Se vienen cositas Se vienen Muchas cositas ¿Vale? Ahí lo voy a dejar Sigamos